¡Levanta tu mano y ahora! Siento el Señor Siento mi Dios, siento el Señor Siento, 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 siento ¡Levanta mi Dios! En el tiempo del profeta Jeremías La sociedad se había deteriorado Económicamente, políticamente Moralmente Sí, se había deteriorado Había, había guerra, había cautiverio En donde la palabra de Dios se consideraba ofensiva Jeremías sufrió la burla, el desprecio, el rechazo A un, a un de sus propios compatriotas Jeremías se le conoce por el profeta Llorón Por su profunda pena, por una nación que no quería arrepentirse Jeremías sabía lo que le esperaba Todavía hay hombres que lloran Hombres que son conmovidos Al ver la caótica y la patía de un pueblo Que no quiere meterse en la junta del espíritu Que no quiere revolucionarse ¡Vendo fruta a nadie! La responsabilidad Que está Sobre un hombre señalado por el dedo de Dios Sobre una mujer, un joven que ha sido señalado por el dedo de Dios No señalado por hombre No apartado por hombre Sino escogido por el Dios del cielo Alabado sea Dios Llamado Amén A pregonar A ser portavoz de Dios A predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo Pablo advierte a Timoteo en secundas de Timoteo Capítulo 4 que dice Te encarezco, tortero, delante de Dios Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación Le dijo que prediques La palabra, predica la palabra en tiempos difíciles Predica la palabra No le dijo predica chistes No le dijo predica cuentos No, no, no Predica la palabra A tiempo y afuera de tiempo Le da orgullo, se prende Nadie, nadie te menosprecie Porque le trae un tiempo Le trae un tiempo En donde no sufrirían la sana doctrina Doctrina son las enseñanzas del maestro Y los apóstoles Ahí está descrita Eso es doctrina, enseñanza de Cristo y los apóstoles Me trae un periodo, un tiempo En donde no sufrirían la sana doctrina Que teniendo comenzó de oírse Me autoraría el maestro Conforme a sus propias concupiscencias Sus propios caprichos Y apartarán el oído de la verdad Y serían atraídos Persuadidos Por medio de faunas judiaicas Y mandamientos de hombres Cristo capítulo 2 verso 1 dice Habla tú de acuerdo la sana doctrina Habla palabra de Dios Alabados a Dios un tiempo Como el que nos ha tocado vivir Tanta, tanta necesidad que hay La gente está desesperada La gente está buscando una cobertura La cobertura que está en Jadimo La cobertura que está en Jadimo La cobertura que está en Jadimo Que creó en el cielo Tiempo peligroso Tiempos difíciles El derramamiento a diario de Petro y Gorio De 30, 40 barras Mines de barriles a diario Bueno, no saben Los cerebros más intelectuales Están buscando ellos los medios Buscando, buscando la forma En cómo puede solucionar el problema Ya en el cuerpo No puede Está buscando Y a ellos se lo chacan a pipi Y a ellos se lo chacan al presidente de la nación No puede Obama lo escuchó hace poco Y decía I got control over it Y estamos ante el escenario profético En la palabra que nos están presentando Las estadísticas no son buenas Alabados y a Dios para siempre El hombre tiene que revolucionarse en esta hora en el espíritu Aleluya El hombre con naturaleza es egoísta y codicioso Oh, gloria a Dios Y hay que sofocar nuestros deseos egoístas Hay que sofocarlos Oh, gloria a Dios Y encomendarse a Dios Y hacer Aleluya Que se realine El deseo fundamental De la gloria De la gloria De la condensa de Dios Hace unos días atrás Estaba en Washington Washington decía Que un solo del Pentágono Ahí estoy Y en una mañana me levantó el señor A orar Orar por los senadores Orar por los legisladores Porque si hay algo que entender Que en el mundo en que vivimos Existen Existen leyes Que los corruptos implementan A favor de la inmoralidad Y estuve Repasando Sentí profundamente De meterme a repasar Algunos escritos De estos grandes Historiadores de la historia Como Arnold Joseph Toynbee Que fue el historiador más profundo Que dio el siglo El siglo pasado Inglés Que ya pasó a la eternidad Quizá un hombre para muchos de ustedes Que no lo conozca Pero Toynbee no era cristiano Pero se convirtió a Cristo Y estudió 21 civilizaciones Y Toynbee señala Que dentro de las 21 civilizaciones Más dotables Que han existido En la historia humana 19 de ellas Perecieron Dejaron de existir Fueron conquistadas No por una fuerza del exterior Sino más bien Por su desintegración moral interna Y yo quiero decirte Y yo quiero decirte Que esta sociedad Mira esta civilización Mira, mira, mi hermano Esta sociedad enferma Mira esta sociedad Hacia donde gira Oh Yo vengo a decirte Que en esta hora Yo vengo a crear conciencia Yo vengo a conservizar Yo vengo a decirte Que estamos en el tiempo En el tiempo En el fin Mira la familia Desintegrándose Cada día más y más El mundo está en caos El mundo está en caos Morar Hoy nos damos de cuenta En cómo se levantan Nuevos enfoques cada día Pero que la humanidad Continúa desintegrándose Cada día más y más Actores existen Varios desafíos Alabado sea Dios Que el hombre Tiene que enfrentar El hombre y la mujer Que Dios en este tiempo Enfrentar sistemas teológicos De filosofías Puramente materialistas Y de ignorancia bíblica Dios necesita Una iglesia de fuego Y todavía hay gente de fuego Hombres y mujeres de fuego Que a veces cambien para el diablo Que a veces cambien para el que diga Que a veces cambien para nada Y más de la mano Y más de la mano Que a veces cambien Esto va a pelear por lo que es suyo A luchar por lo que Dios Habrá puesto en sus manos A la mano O sea Dios No permitir al diablo Que te roba Lo que Dios te ha dado ¡Horra, mamá, Shanna! David entendió profundamente Esta doigra Él entendió Él entendió profundamente Venga aquí joven Suelta la Biblia Y David entendió profundamente Pero su confianza estaba puesta En el Dios del Cielo Estén metí En lo que es mi padre I want you to put your two hands on me All I want you to do is pressure Pressure me There you go Brother Don't push me too hard Brother You know what I'm saying Because I got slippery shoes I got my running shoes And these are slippery Push Here you go, that's pressure, that's pressure. oh sienta la unción de Dios que esta sobre ti ahora Dile que esta todo, no te rinda Ven que lo que ven que no te rinda Pase lo que pase, no te rinda Aleluya se levanta, quien se levanta no te rinda Siguiente riendo, vamos seguiendo chando Siguiente riendo, siguiendo del suelo Ahí está el poder del Espíritu Santo Ahí está el poder del Espíritu Santo Esto está quedando, aquí habrá